Bueno, Salabel ha decidido movilizarse hoy, en la mañana de hoy, por las diversas reivindicaciones que necesitan tanto el Liceo de Sila Pepín, como cabe decir Vladi, el ficticio politécnico Manuel María Castillo. Decimos ficticio, porque Manuel María Castillo se ha convertido en un politécnico solo de siglas, pero no de práctica. No impacta en talleres, no hay maestros de cursos básicos como refrigeración, de banitería, entre otras áreas que requieren los verdaderos politécnicos. Entonces, han llevado a ese centro a un supuesto politécnico careciendo de todas esas necesidades y con una estructura yéndose a pedazos, cayéndole encima prácticamente al personal docente y a los estudiantes. Nosotros hemos decidido salir por eso en la mañana de hoy y por otras demandas del Liceo de Sila Pepín, para decir a las autoridades que su demagogia y su vista gorda, nosotros no la aguantamos más. Así que los estudiantes han decidido salir, nosotros estamos de la mano con ellos y no descartamos de no haber una respuesta sincera de expandir la protesta en tiempo y espacio en las distintas horas del día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.